Bueno amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen amanecer, como al horario que ustedes se encuentren ahí, pues déjenme contarles y yo decirles, y hola también les voy a contar, pues la misión que traemos ahora, pues ahora les vamos a llevar unos videos a sus hogares, este en el río. La verdad ya les hemos mostrado nuestra casa últimamente, ahora les traemos acá al río a hacer una pesca, una pesca, una pesca, o sea, vamos a agarrar buti, de todo lo que hayamos, yo sé que en el nombre de Dios vamos a agarrar, porque siempre tenemos que enfocarlos en Dios para que todo nos salga bien. Esa le iba a meter yo la mano. Allá anda, ve allá. A dónde? A el otro lado. Yo sé que primeramente Dios vamos a agarrar. Sí, claro. Aunque sea lo que sea, vamos a agarrar. Mami, ¿quién es el que andaba llorando por la careta? No sé quién lloró en Dios, eh. No quería prestarla. Ay, ¿por qué es así? Llorando venía porque la bolga la quería usar. Espera que es que haya algo, fíjate, tiene buenas cuevitas. Pero, pero yo como agarrándose esto. Estoy intentando. Estoy intentando. Estoy intentando. Ahí está, ¿puedo escírmelo ahí? Brian. No, no lo hacía, pero lo puedo. Ah, que este lado no lo buscaste. Es que es que es de cérsela. Mira. ¿Para qué lado lleva? Para ahí, por el medio. El live. Pero no se puede no. Mami, ¿qué tal está el pululo ahí? El problema es que ustedes no le quieren, pueden abrir rápido la cueva. La penga ahí, pues voy a ver yo. Así como Brian, solo la toca duro que le hace. ¡Qué alorro! ¡Qué dor! La penga ahí. Sí, si no le vas quitando toda la piedra que se estorba, nunca le van a hacer la cueva. Estamos en suspenso señores ¿Habrá o no habrá? ¿Quién sabe? Bueno, se está... Dicen que hay unos que les pegan A ver, aquí sale No, 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 no Ya lo rompí allí No hallamos nada Por ahorita no, pero vamos allá Claro, pues, hay que darse para vencido Así que vamos a seguir Mira, yo dije que íbamos a echar lo que agarraban Pero bueno, hecho Sapo, no quiero Ya, ¿quién no tendrá cargo de eso? Pues ya está, ahora no hay sapos No, no, no hay sapos ¿Está bien, eh? Sí, tú te estás Allá arriba Ah, está bien Yo aquí lo que tengo mío es que hagan espinas Por si saben cómo Sí, hijo Sí, hijo Voy a darle una explosión en el cueva Esto, yo digo Bien Salud Venga, venga Venga, ayudarme a pescar Venga, a ayudarme a pescar Venga, a pescar Jajaja Como creo No, 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 no. No, 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 no. No, Brian no, es de Steven. Ah, para mí no es de Steven. Steven es buenísimo. Oye, no todos porque tus manos son más atargadas que las mías. Me están una cada una. Ah, estos bichos son buenos. ¿Te oyes, Brian? No les taben las manos. Ah, pues, déjame, porque a mí no me caben mis manos muy gruesas. Es muy gruesa. ¿Pero tenemos el que vamos a ver por arriba? Pues sí, la fe nunca se pierde. No sé si ahora salgo, ¿eh? Y en eso por ladito de ahí no habrá. Sí, ya, 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 ya. Ahí también no se veron no. Aquí esta cosa se ve como que si fuera Las amazonas Sí, hoy de pescar Ya teníamos, bueno ya tenía tiempo De no salir a pescar Tiempos, tiempos, tiempos Ahí ya están en la búsqueda del pescado ¿Y Brian con la careta no ha pescado? Ya decía yo Bueno mis queridos amigos Así es, estamos en un día de pesca Muy contentos y muy alegres Ahí está, no, ahí tal vez no hay Vamos a ver Lo que agarra mi mami ¡Guau! Tiene otra rayada Está llenita de hoyos Es de malla grande Ajá, eso tiene No va a agarrar sapos Tírele una atarraya a ver qué Cuidado Cuidado Saber Tenemos que hacer Cuidado De una flor Y es la firma ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué? No, tu pariente No, es que andas ¿Quién? ¡Ay Juan, tú también! Este se me va asustado ¡Pese de que ya estaba murido! ¿Y qué puchas están haciendo? ¡Pescando! ay juan usted y que le van a ver ay qué onda no se le nota que hay amigos que estaba tallido y así ella cuando estaba aquí levántese no levantaba ay juan no despertamos juan bueno mis queridos amigos invitados con esta sorpresa de juanito bueno amigos suscriptores nos vemos hasta un próximo odio